Bienvenidos sean a Intense Metal, yo soy Hugo, allá están los santos patronos de ACDC y esta es mi cerveza Esta es una nueva edición de Pick Up The Month, febrero 2020 ¿De qué trata el Pick Up The Month en este canal? Pues muy sencillo, es nosotros presumirles nuestras nuevas adquisiciones en cuanto a material relacionado con el mundo del metal Desde libros, discos y cualquier otro elemento que nosotros le queremos presumir a ustedes público Bueno, si es que tenemos público porque nadie nos ve y pues compartirlo y hacer una pequeña reseña Y por pequeña reseña me refiero a una horrible reseña Somos muy malos para hablar, ya podrán habernos escuchado en el podcast Que no falta cada semana, Intense Metal MX, síganos en todas nuestras redes sociales, dale like a la campanita y todas esas mamadas Empecemos con un disco que pues ya tiene sus años Obviamente no tiene que ver con que haya sido lanzado recientemente porque pues hashtag pobreza Entonces el primer disco que quiero presumirles es el Bulgar Display of Power de Pantera El Bulgar Display of Power es el segundo disco con Philip Anselmo, el sexto álbum de toda la banda Porque pues como la banda quiere olvidar su pasado, como muchas de ustedes personas que nos están viendo Omitieron los primeros cuatro discos de la banda Que eran relacionados con un sonido más orientado al glam metal y el vocalista era Terry Glaze Los primeros cuatro discos eran Metal Magic, Projects of the Jungle, I Am The Night y Power Metal Que no tenía nada de power ¿Ustedes qué opinan? ¿Si han escuchado esos discos? ¿Valen la pena? O sea, son tan malos que les avergüenza incluso ponerlo en su página oficial Bueno, esta banda fundada en 1981 lanzó este disco, su sexto álbum discográfico El 25 de febrero de 1992 y tiene clásicos como Mod of War, This Love, A New Level, Walk, Fucking Hostile, Hollow Entonces tiene 11 canciones muy muy bien ejecutadas Este sonido orientado al groove metal Star Rex Brown, Philip Anselmo, Dimebag Darrell Que aquí otra vez se llama Diamond Darrell Y Vinnie Paul en la batería Entonces aquí los pueden ver en la contraportada, pues muy contentos No sé si se alcanza a ver arriba de Dimebag Darrell Pues su gorra con su marihuana, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues marihuana, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Pantera salvó el metal en los noventas? No lo sabemos No lo sabemos Pero pues aquí está, es un gran disco No lo tenía en físico Y pues por eso lo adquirí en un precio muy muy barato Noventa pesos, ¿pueden creerlo? Y está nuevecito Vale la pena decir que esta no es su carcasa original ¿Por qué? Porque soy un genio y dejo las cosas en el coche Y ha hecho recientemente mucho calor Pero pues como somos metaleros Nosotros vamos a seguir con nuestras playeras negras, ¿no? Como quiere King Diamond Y pues les voy a enseñar, les voy a presumir La carcasa original del disco, ¿verdad? Mira, no sean pendejos como uno Y pues sáquenlo, ¿no? Se dobló y ya no lo pude regresar a su tamaño original Vean, vean El calor hizo esto Cuiden sus discos Cuiden sus discos y más son viniles No sé ¿Siguen comprando cassettes? Yo no, eso sí, no Pero discos sí Y uno que otro vinil por ahí, ¿no? Número dos Número dos Dream Theater Train of Thought Este es el sexto, sí No, séptimo disco de la banda Salió el 11 de noviembre de 2003 Tiene siete canciones Es el álbum más pesado O sea, tocan progresivo Pero es el álbum más pesado de la banda Tiene riffs muy poderosos Patrocinados por John Petrucci, ¿no? Aquí pues está la alineación original Alineación clásica de Dream Theater James Labrador en la voz John Petrucci en la guitarra Jordan Rudess en los teclados Mike Pornoy en la batería Y John Coronavirus Young en el bajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque racismo, xenófobo Nada, no se crean Son unos excelentes, excelentes músicos Y este disco tiene siete canciones Toda la... Dream Theater es todo una... Como una empresa relacionada con muchas cosas El anterior disco es el Six Degrees of Inner Turbulence Que nada más tenía seis canciones Y el que sigue este disco es el Octavarium Que tiene ocho canciones Entonces todo tiene relación Vale la pena incluso hacer un apartado En las portadas de los discos Que tiene que ver con cada uno de... Con el primer disco Con el segundo disco Con el último disco Todo está relacionado Y incluso algunos sonidos Se entremezclan, ¿no? Entonces vale mucho la pena A mí me gusta mucho este disco Obviamente no lo tenía en físico Pero vale la pena comprarlo Y también muy barato Muy barato Por eso los compro hasta ahorita Porque pobreza Y el último disco Que tenemos Es un disco en vivo De los Metal Gods Judas Priest Battle Cry En vivo Desde Bakken Estaban en la gira Del Redeemer of Souls El penúltimo disco De la banda Y se lanzaron Por toda Europa En 2015 Y grabaron el primero de agosto En el True Metal Stage Del Bakken Open Air Este discazo Este discazo Tiene clásicos Y combina canciones viejas Con la del Redeemer of Souls Sobresale Beyond the Realms of Death Joe Breaker Breaking the Law Victim of Changes Más todos los clásicos La última Que piden Es Painkiller Entonces Ya se ha vuelto Un clásico De la banda Aquí está Su Battle Cry Aquí está Salió hasta 2016 El 25 de marzo Y aquí Toda vez Estaba Glenn Tipton Tocando En vivo Es Es este El de en medio Glenn Tipton Y Richie Faulkner Había tomado ya El papel De Kai K. Dowling Entonces Vale muchísimo La pena Esta Es una muestra De que Judas Priest Sigue Demostrando Su valía En vivo No nada más En 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 Los álbumes De O álbumes De estudio Entonces Vale la pena Mucho Yo los vi en vivo Incluso con esta Con esta gira En el Redeemer of Souls Y también los he visto Con la última Del Firepower También recomendadísimo Que incluso mencionamos En el video pasado Entonces Vale totalmente La pena Estos son los Tres discos De este mes Que me pude comprar Porque soy pobre Y porque Pues siempre hay Problemas personales ¿No? Entonces Impiden Impiden que Compremos Nuestros discos Y pues también Estemos Adeudados Con 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 Hacienda Con Electra Con puras drogas ¿No? Y Hay prioridades Si bien No los tenemos No compramos Muchos discos Es porque Estamos juntando Para Conciertos ¿Quién sabe? A lo mejor este año Vamos al backend Regresamos al backend Y aparte la La trooper Cuesta como 82 pesos Una lata 82 pesos Bueno Esto ha sido todo Mis queridos Inadaptados En su nueva edición De Pick of the Month Estos son los discos Que valen la pena Que les vamos a A mencionar Síganos en todas Nuestras redes sociales Próximamente Vamos a hacer Este Más videos Aburridos Como este Que ya llevamos Casi 9 minutos Y Recomendación Quiero que se lleven Algo En esta edición Y es que no Dejen sus discos En su coche No No lo haga Por favor Le va a pasar esto Y va a tener que ir Con su Playera de King Diamond A La tiendita De discos A decirme Da Un disco De 15 pesos De 20 pesos De la sonora Dinamita Nada más Para quitarle El Estuche Entonces No lo haga No lo haga Esto ha sido todo Por esta edición Nos vemos